No se baja el bicho para robarme el carro Humano, 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 Humano ¡No me voy, no me voy, no me voy! Edu está solo, está solo, está solo Está solo, está solo Mano, tengo... tengo un copeto ahí ¡Me dieron! Otra 1, la atención a la frente, mantente muy alerta Dispara, 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 dispara No lo veo, papi Adelante, 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 se metió a la izquierda ¡Pare, pare, pare, pare! ¡No! ¡No! ¡No te acabo! Por eso, por eso es mejor que yo manejo Claro, bueno, porque yo hice algo mal Mira, Alba Graz, Alba Graz, junto verde Voy, 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 voy Y él me va a salir aquí ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Brother! ¡Frenly, bro! ¡Atención! 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 Ya no lo mates, no lo mates, espera, espera, no lo mates. No, sí, mátalo. ¡Frenly, bro! ¡Mátalo porque yo quiero mi arma, yo quiero mi arma! ¡Ahora sí te puedes unir a nosotros si quieres! ¡Párate, brother! ¡Pide ayuda! y agua marico venezolano bienvenido tienes que hablar marico cuando alguien de casa habla friendly bro friendly es lo que es que hay que matar a quien al químico al químico la vaina pero vamos a hacer algo yo no primero nosotros te ayudamos a ti